...y ahora tiene tres gols de campo, esperada llegada de Miramont, se viene el centro, la pone de primera el Miramont, envió al segundo palo, le da un gol... ¡Gol! ¡Del Huesca en el 2 de partido! ¡Juan Camilo, el Cucho, el Magde! Excelencia en la jugada combinativa de la comunidad deportiva Huesca Con rato y tocando, combinando, con pausa, con tranquilidad, sin precipitarse, encontrando la manera de habilitar a Miramont, que sirve de primera para el segundo palo Rematarombo, desvía, y que desvío, que valioso, Juan importante del Cucho, para estrenarse en primera división, ¡Muy!